En esta presentación vamos a ver la inmunopatología, el concepto de inmunopatología y los mecanismos de daño inmunológico. Esta clase corresponde al curso de inmunología del segundo año de tecnología médica del año 2020. Y vamos a comenzar entonces con el experimento pivotal que hemos hablado en todas nuestras clases. ¿Cuál experimento me gustaría relatarles? Uno que hicieron los investigadores franceses Charles Richer y Portier, quienes tenían la misión de investigar por qué las anémonas de mar, las actinias, producían problemas en los bañistas del Mediterráneo. Esto a raíz de una petición del príncipe Alberto de Mónaco, que era muy aficionado a investigar los animales marinos. Y también estaba muy preocupado de que sus súbditos bañistas tuvieran lesiones en la piel, tuvieran parálisis en los casos más extremos, debido a que tocaban los tentáculos de estas medusas y estos animales de mar. Entonces, ellos investigaron y se dieron cuenta de que había una acción de una toxina y pensaron que fabricando anticuerpos contra esas toxinas, podrían hacer un tratamiento a estos pobres bañistas lesionados. Y para ello, empezaron a calcular cuánto era la dosis letal en distintos animales de experimentación de esta toxina y, entre otros, la probaron en perros. Evidentemente, con grandes dosis de esta toxina, los perros morían, pero con dosis menores podían sobrevivir. Lo que les llamó la atención es que, en dos perros en particular, la inyección, después de varios días de haber inyectado una dosis no letal de la toxina, le inyectaron una dosis muy, muy pequeña y los perros, a pesar de que la dosis era tan pequeña, murieron después de tener convulsiones, después de tener vómitos y otra serie de problemas en su salud. Y los perros fallecían en pocos minutos. Esta entonces fue una observación no esperada. Acá, si ustedes se recuerdan, el modelo experimental parte de una hipótesis. Aquí no había una hipótesis, sino que simplemente había el deseo de fabricar anticuerpos. Pero les llamó mucho la atención esto que había sucedido y entonces acuñaron el nombre de anafilaxia para describir este fenómeno. Y cuando Riget recibió el premio Nobel, que no se lo dieron a Portier, pero sí a Riget, dijo lo que está anotado acá, el descubrimiento de la anafilaxia no es de ninguna manera el resultado de una profunda reflexión, sino una simple observación casi accidental. Por lo tanto, no tengo otro mérito, y lo reconoce, que el no haber rehusado ver los hechos que se mostraban ante mí completamente evidentes. Y posteriormente de haber observado estos hechos, tendrían que haberlos explicado. Cosa que hicieron posteriormente otros investigadores. Bueno, para analizar el problema de la inmunopatología, vamos a ver en qué circunstancias se desenvuelve la respuesta inmunológica y qué efectos produce en cada una de estas circunstancias. En primer lugar, podemos decir que las células y moléculas, tanto de la inmunidad innata como adaptativa, nos defienden durante infecciones mediadas por microorganismos, tales como bacterias, por hongos, por virus, etc. Esta es una inmunidad protectora y en esta lámina vemos una respuesta inmune frente a la leishmania y vemos gran cantidad de macrófagos y linfocitos que han fagocitado a este microorganismo y lo están eliminando. En este caso, entonces, hay un denso infiltrado dérmico con células inflamatorias, hay linfocitos, hay macrófagos, y si todo va bien, el microorganismo va a ser eliminado y la persona va a sanar. En este caso, estamos viendo cómo el sistema inmunológico nos defiende frente a un trasplante, frente a células que no son las nuestras. Evidentemente, al individuo trasplantado le conviene mantener su trasplante, pero el sistema inmune no tiene cómo saber esto. Para él, estas células son alogénicas, son distintas a las propias y por lo tanto debe rechazarlas. Y aquí entonces estamos frente a un rechazo de un trasplante cardíaco con infiltrados linfocíticos multifocales que están dañando a los miocitos de este trasplante efectuado dos años atrás. Entonces, el sistema inmunológico va a rechazar cualquiera célula que no sea propia. Y aquí lo vemos en acción. Evidentemente, para que este trasplante pueda sobrevivir en el receptor, el sistema inmune debe ser aplacado mediante drogas inmunosupresoras. En este caso, vemos una situación diferente. Aquí, células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa producen daño tisular cuando están respondiendo a antígenos no propios, a antígenos que vienen desde el medio ambiente. Y en estos casos nosotros hablamos de hipersensibilidad. En esta lámina histopatológica vemos un bronquio de un individuo asmático con un gran infiltrado inflamatorio, con gran cantidad de mucus en el interior, en el lumen bronquial. Y si ustedes se fijan bien, las membranas basales de este bronquio están muy engrosadas y hay un desprendimiento también de parte del epitelio. El bronquio entonces está siendo alterado por una respuesta inmunológica frente a un antígeno que viene del medio ambiente. Y hablamos entonces de hipersensibilidad. Por otra parte, sí, células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa pueden producir daño tisular en respuestas a antígenos propios. Y en este caso hablamos de enfermedades autoinmunológicas o enfermedades autoinmunes. Y nótese que digo enfermedades autoinmunes porque quiero hacer la distinción en el sentido de que la autoinmunidad también puede ser un mecanismo beneficioso para nuestro organismo cuando cumple un rol regulatorio. Bueno, en esta lámina vemos una biopsia de una mujer que padece del síndrome de Sjögren en el cual los linfocitos TCD4 y TCD8 infiltran la glándula parótida y destruyen los asinos de la glándula salival. La persona afectada entonces no produce saliva, tiene sequedad en la boca, sequedad en los ojos y una serie de otras manifestaciones que vamos a ver más adelante en las clases de enfermedades autoinmunes. Pero fíjense ustedes cómo los linfocitos que están infiltrando a esta glándula la están evidentemente eliminando sus células acinares. Y finalmente vemos qué es lo que ocurre cuando el sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente. En este caso hablamos de inmunodepresión o inmunodeficiencias cuando el sistema inmune no es capaz de eliminar a los agentes infecciosos y entonces la persona padece infecciones a repetición. En este caso que les muestro vemos una esofagitis por cándida que es un hongo y por bacterias y el tejido epitelial escamoso presenta hongos e hifas con algunos pocos polimorfos nucleares, neutrófilos y macrófagos escasos y este se trata de una biopsia de un paciente con HIV, o sea un paciente con SIDA. En este caso entonces hay una inmunodepresión producida por una infección viral. Pero esta inmunodepresión también puede ser de otro origen como ustedes van a ver en clases posteriores. Por lo tanto entonces tenemos dos situaciones que son tratadas como inmunopatología. Un grupo grande de estas lesiones se caracterizan porque el sistema inmunológico es responsable del daño tisular. Cuando este sistema inmunológico responsable del daño tisular está siendo estimulado por antígenos inocuos que no son propios hablamos de hipersensibilidad. Cuando este sistema inmune es responsable del daño tisular frente a antígenos inocuos propios hablamos de enfermedad autoinmunitaria. Y aquí enfatizo la palabra inocuos que significa que ellos per se los antígenos no son responsables del daño sino que el daño es responsabilidad del sistema inmunológico que está reaccionando frente a la presencia de estos antígenos no propios o propios. En el otro extremo vemos una situación en la cual el sistema inmune está afectado por un daño estructural y o funcional. Y en ese caso hablamos de inmunodeficiencias. Las cuales pueden ser congénitas, vale decir una alteración del desarrollo durante la ontogenia o pueden ser adquiridas como es el caso de las inmunodeficiencias que son producto de infecciones especialmente de la infección por el virus VIH. En este caso hay distintos componentes del sistema inmunológico comprometido. puede haber falta de linfocitos T, falta de linfocitos B, una falla en el complemento, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ver esto también en clases posteriores. Ahora bien, inicialmente se hablaba, cuando recién se describieron los fenómenos derivados de una alteración en la respuesta inmunológica, se hablaba de mecanismos de daño humorales si estaban mediados por anticuerpos o celulares si estaban mediados por células, linfoides. También se hablaba de hipersensibilidad inmediata cuando los síntomas eran absolutamente rápidos y surgían muy, muy pronto después de contactado el antígeno. O se hablaba de hipersensibilidad retardada cuando había más de 48 horas de diferencia entre el ingreso del antígeno y las manifestaciones clínicas. El año 1964, los autores ingleses, Jell y Coombs, elaboraron el concepto de mecanismo de daño inmunológico, investigando y clasificando a las enfermedades de acuerdo a la patogenia que presentan, vale decir, de acuerdo a cómo ocurre el daño, qué es lo que justifica que exista ese daño. Y estos dos autores, entonces, describieron cuatro mecanismos de daño y los nominaron como mecanismo de daño tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Les pusieron nombre a estos mecanismos de daño y el tipo 1 se llama anafiláctico-reagímico, el tipo 2 se denomina citotóxico, el tipo 3 es por complejos inmunes y el tipo 4 se denomina celular. Ahora, el mecanismo que está involucrado en cada uno de estos mecanismos de daño es diferente. En el tipo 1, los protagonistas principales son la inmunoglobulina E y las células cebadas. Y este mecanismo participa solo en hipersensibilidad. El mecanismo de daño tipo 2 citotóxico está mediado por anticuerpos y complemento y este mecanismo es responsable de daño en hipersensibilidad y en enfermedades autoinmunes. El tipo 3 o por complejos inmunes está mediado por complejos, vale decir, uniones antígeno-anticuerpos solubles y está presente tanto en hipersensibilidad como en enfermedades autoinmunes. El tipo 4 celular no tiene participación de anticuerpos, vale decir, puede haber anticuerpos, pero ellos no son responsables del daño, sino que los linfocitos TCD4 y TCD8 son los que efectúan el daño a los tejidos de la persona afectada. Y este tipo de mecanismo de daño puede participar tanto en hipersensibilidad como en enfermedades autoinmunológicas. Y este es el dibujo que hicieron estos autores cuando publicaron su trabajo en el año 64, en el año 68, perdón. Y aquí ven ustedes en el tipo 1, una célula que tiene anticuerpos en su superficie que están captando a un antígeno que son estos pequeños triangulitos que ustedes pueden observar. En el tipo 2 pueden observar que hay células con antígenos unidos a las membranas a los cuales se anexan anticuerpos y también complemento. En el tipo 3 vemos un vaso sanguíneo con complejos antígenos anticuerpos tanto en su interior como por fuera de ellos. Y en el tipo 4 vemos que no hay anticuerpos involucrados, sino que solamente hay linfocitos que van a captar, van a reconocer antígenos que pueden ser propios o no propios. Entonces, en estos dibujos los autores de esta teoría de clasificar estos mecanismos de daño en cuatro tipos muestran claramente cuál es la patogenia de este mecanismo de daño. Entonces, en hipersensibilidad tenemos la siguiente situación. Tenemos un antígeno que no produce daño, frente al cual se genera una respuesta inmune, humoral o celular. Esta respuesta inmune, humoral o celular presenta moléculas y células efectoras que producen una inflamación y la inflamación produce daño tisular. Y los mecanismos que operan en hipersensibilidad son los tipos 1, 2, 3 o 4. Entonces, como volvemos a decir, el antígeno en este caso no es un antígeno que proviene del medio ambiente. En cambio, en la enfermedad autoinmune, el antígeno es un antígeno propio que origina una respuesta inmune, humoral o celular que se presenta como moléculas y células efectoras que producen una inflamación y esta inflamación produce daño tisular. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes solo participan los mecanismos de daño tipo 2, 3 y 4. No se ha descrito participación del mecanismo de daño tipo 1 en enfermedades autoinmunes. Y recordemos entonces que la respuesta inmune adaptativa puede ser humoral o celular y dentro de la humoral vamos a tener como mecanismos efectores los anticuerpos y el complemento. Y en la celular vamos a tener dos versiones, una versión denominada DTH y una versión denominada citotóxica. En la versión DTH hay citoquinas que activan macrófagos y en la citotóxica los linfocitos TCD8 pueden eliminar a las células mediante mecanismos que ustedes ya han conocido. Por lo tanto, los mecanismos de daño inmunológico, humorales, que son los tipos 1, 2 y 3, van a estar mediados por la acción de anticuerpos y complementos. Y los mecanismos de daño tipo 4, que está mediado por células, puede ser entonces del tipo DTH o puede ser con una respuesta citotóxica o ambas. Y aquí vemos entonces dos ejemplos, una urticaria, que es un mecanismo de daño tipo 1, y una dermatitis por contacto, que es un mecanismo de daño tipo 4. Entonces, el mecanismo de daño tipo 1, 2 y 3 son de acción inmediata, vale decir, la sintomatología, la aparición de estos granos que ustedes ven en esta persona, es muy rápida después de haber ingerido el antígeno o haber sido, digamos, tomado contacto con el antígeno. La respuesta o el mecanismo responsable del daño es una respuesta humoral y lo que observamos en el tejido es una inflamación exudativa que está formada fundamentalmente por edema y polimorfonucleares neutrófilos. En cambio, en el mecanismo de daño tipo 4, la aparición de la sintomatología es retardada, vale decir, entre 48 y 72 horas o más. La respuesta inmunológica responsable del daño es la respuesta celular, DTH o citotóxica, y la inflamación que observamos es productiva y está compuesta fundamentalmente de linfocitos y macrófagos. En el mecanismo de daño tipo 2 o citotóxico, el antígeno también puede ser fármacos o pueden ser membranas basales o células o pueden ser microorganismos. Ahora bien, para que se produzca el mecanismo de daño tipo 2, los antígenos tienen sí o sí que estar unidos a una célula. No pueden ser antígenos solubles. Entonces, cuando se produce el mecanismo de daño tipo 2, están participando los anticuerpos IgG e IgM. La IgE, en este caso, no tiene ningún papel en el daño mismo. El otro elemento que sí participa es el complemento que ustedes ya han conocido en clases anteriores. Entonces, si el antígeno está unido a una célula y se activa el complemento, ocurren dos cosas. Uno, la célula se lisa, como vimos en las clases. Cuando se activa el complemento por vía clásica, se forma el MAC y el MAC produce la lisis celular. O bien, el complemento se puede activar y generar C3B. Y el C3B, como ustedes recuerdan, es una sustancia que opsoniza y, por lo tanto, la célula afectada va a ser fagocitada por macrófagos. En el caso de que el antígeno esté unido a una membrana basal, evidentemente no podemos fagocitar esta membrana basal ni tampoco puede alisarse esta membrana basal. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando se activa el complemento en un anticuerpo que está unido a un antígeno que está unido a una membrana basal? Se va a generar C3A y C5A. Y si ustedes se acuerdan, el C3A y el C5A van a ser estimuladores de la liberación de histamina en las células cebadas. Son anafilotoxinas. Y, por lo tanto, se va a producir una respuesta inflamatoria. Por otra parte, existe también la posibilidad de que los anticuerpos que se forman en este mecanismo de daño sean anticuerpos estimuladores de células endocrinas. En este caso, entonces, como vemos en el primer recuadro, se produce una estimulación hacia la secreción, en este caso, de la hormona tiroidea y el paciente va a tener un hipertiroidismo. Alternativamente, los anticuerpos que se producen en el mecanismo de año tipo 2 pueden bloquear receptores de agonistas necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo, que es lo que ocurre en una enfermedad autoinmune denominada niastenia grave, en la cual los anticuerpos se unen a los receptores para acetilcolina y la acetilcolina, entonces, no puede llegar a estimular la contracción muscular y la persona padece de una musculatura que no se contrae. Entonces, en el mecanismo de daño tipo 2 puede participar tanto en hipersensibilidad como en enfermedades autoinmunitarias, pero lejos es mucho más frecuente que participe en enfermedades o que sea responsable de enfermedades autoinmunitarias. El mecanismo de daño tipo 3 está mediado por complejos inmunes. Ahora, los complejos inmunes tienen un antígeno y tienen un anticuerpo. ¿Qué antígenos participan? Nuevamente, pueden participar medicamentos, puede participar el suero heterólogo, por ejemplo, proteínas foráneas y puede también ser una respuesta frente al DNA. Este mecanismo de daño también es más frecuente en enfermedades autoinmunitarias que en hipersensibilidad. Y en este esquema vemos cómo estos complejos antígeno-anticuerpo, el antígeno está aquí de color verde, el anticuerpo es el típico, la típica Y, ¿no es cierto?, que se une al complejo y van a formar entonces un complejo antígeno-anticuerpo capaz de activar al sistema del complemento y entonces se va a producir una inflamación y un daño tisular. El mecanismo de daño tipo 3, como dije, es más frecuente en enfermedades autoinmunitarias que en hipersensibilidad. Y finalmente, en el mecanismo de daño tipo 4, también pueden participar medicamentos como antígenos, pueden participar antígenos de microorganismos y en el caso de cualquier antígeno incorporado en un adyuvante completo de Freund, puede provocar la enfermedad por hipersensibilidad tipo 4. Ustedes ya vieron en un seminario que lo que es el adyuvante completo de Freund es una emulsión, ¿no es cierto?, de aceite con microorganismos en mycobacterium tuberculoso y el antígeno que estamos probando. Si nosotros inyectamos cualesquiera antígeno en este adyuvante, vamos a tener una hipersensibilidad tipo 4. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 4, ustedes ven en la segunda columna que no hay ningún anticuerpo, solamente hay linfocitos y son estos linfocitos los responsables del daño. Vemos que este daño puede ser por acción del linfocito T citotóxico o TCD8 a través del reconocimiento de un péptido en MHC clase 1 y va a producir la necrosis, la apoptosis de las células mediante la liberación de perforina y granzima mediante la activación de faz ligando y faz, la unión de faz ligando y faz. La otra alternativa es que sea mediada por el linfocito TCD4 H1 que va a ser un linfocito que libera citoquinas y que va a producir la activación de los macrófagos y van a ser los macrófagos los responsables del daño. Aquí participan una serie de citoquinas que son secretadas por el linfocito TCD4 H1 como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral beta, la interleuquina 2, la 3, etc. y estos van a tener un efecto sobre los macrófagos que son fundamentalmente el aumento en la cantidad de MHC que expresa en su membrana, el aumento en los receptores para TNF, el aumento en los radicales de oxígeno y por lo tanto de la capacidad bactericida y de fagocitosis que tiene el macrófago y la secreción de óxido nítrico. Y estos radicales libres son fundamentalmente responsables del daño que se produce en los tejidos que ustedes vieron en ese ejemplo que les mostré. Y aquí vemos algunos ejemplos de los mecanismos de daño tipo 1, 2, 3 y 4. En el primer caso vemos la urticaria que son esas lesiones que se ven en la espalda de este niño producido fundamentalmente por antígenos que alimentarios o por antígenos de origen vegetal. En el caso del tipo 2 les muestro una glomerulonefritis donde se ve teñido de color oscuro como la membrana basal está siendo afectada por la presencia de anticuerpos y la activación del complemento y subsecuente inflamación. En el tipo 3 les muestro la enfermedad del suero que se produce cuando se transfunde suero heterólogo en una persona y se producen entonces complejos antígeno anticuerpo entre proteínas del suero transfundido y los anticuerpos y estos se depositan en los vasos sanguíneos activan el complemento y producen la inflamación que vemos en la piel de esta persona y finalmente en el tipo 4 vemos la dermatitis por contacto que está mediada por células y que es una inflamación productiva mucho más menos es más crónica es de larga duración y se demora más en aparecer y con esto terminamos esta primera clase de inmunopatología posteriormente vamos a analizar con mucho más detalle los mecanismos de daño tipo 1, 2, 3 y 4 poniendo énfasis en el tipo 1 que es lejos el más frecuente gracias por su atención gracias gracias